Oh, I ask myself, what am I doing here? Oh, I'm here, oh, I'm here And I can't wait till we can break your path Hoy en la fe, la muerte es mi pago Tu alma y tu esclavizados No entendiste mi tratado Vaya joven despistado Los mandatos se han cantado Sancido por tus pecados Sin llorar por tus dañados Es como estar coqueteando Lamento habernos asustado Si me queden aquí, yo he encantado Vivieron de ahí por nada tal como vivirán Que voy yo a saber, pero conozco su segredito La risada de nunca y en ser Ya ves, ya no harán sello en la story No te vas a hacer Porque quiero ser conocida que te vigen Con vida que te vigen Sí me queden aquí, yo he encantado Y el retrCuidí de aquí Ya ves, ya no haré ¿Qué veng gnome te vigen Alap decisions La risada de nunca y en la story Y yo he encantado Qué vengタres Pre-ruction La risada de nunca y en la story ¡Suscríbete al canal!